¡Esme! 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 Miembros del ESME realizaron su asamblea general este lunes 2 de noviembre a las 5 de la tarde en la sede sindical, ubicada en la colonia Tabacalera. Durante la asamblea se dio a conocer que Alejandro Muñoz Reséndiz, ex tesorero, adeuda al gremio 29 millones de pesos por concepto de cuotas congeladas, a través del banco, por órdenes de la Secretaría del Trabajo. El ESME solo cuenta con 76 mil pesos para su movimiento de resistencia, dinero que está en una cuenta bancaria mancomunada a nombre del secretario general y del actual tesorero, Martín Esparza y Fernando Muñoz. En estos 22 días, compañeros, hay que partir de cómo comenzó todo. Ellos tomaron por asalto nuestras instalaciones. Una de las preocupaciones del sindicato es que ya no cuentan con líneas telefónicas en las instalaciones. El número que usted marcó está fuera de servicio. No es necesario que lo reporte al 050. El número que aparece en la página del sindicato está suspendido. En la asamblea también se propuso el 11 de noviembre como la fecha para realizar un paro nacional con otros sindicatos.